¿Qué es la homofobia? Y más respeto, la verdad. Sí, salí un lunes por la noche, que era ya el toque de queda que le habían quitado, y yo salí con mis compañeros y pues salí a dar una vuelta con uno de ellos para conocer a gente. A lo que llegamos a uno de los grupos y en uno de los grupos decimos, ¡qué guapos sois todos! Porque todos eran muy guapos y muy guapas. Y lo dije en Inclusive. ¿Y qué pasa? Que uno de los chicos se lo tomó a Malas, no sé qué le pasó en la cabeza, que dijo, ¿me estás llamando maricón? Y directamente pues le dije, no, te estoy llamando guapo. Dice, ¿me estás llamando maricón? No sé qué. Y empezó a ponerse súper furioso, queriendo ir a pegarme a mí. Mi compañero me dijo, vete, no sé qué, yo le cojo, no sé qué. Y a la que me estoy yendo, le sueltan y me pega un puñetazo en la cabeza. Y claro, yo me estoy yendo y a la vuelta digo, coño, no voy a dejar ahí a mi compañero después de lo que está pasando. Vuelvo a por él y a la que estoy volviendo, a un metro de distancia de él, viene a por mí el chaval corriendo, me pega un puñetazo en la cara, me tira al suelo, me intento cubrir con los brazos y sigue pegándome hasta que lo consiguen parar y yo me voy corriendo hacia el grupo de donde yo estaba. Pero sí que tengo una contusión en la espalda, en la nariz, tengo moratones por el brazo y por las piernas y el cuello no puedo moverlo mucho. ¡Gracias!